BISMARK TRAVEL DISCOVERING THE MAGIC OF TRAVEL Un día como hoy 28 de octubre pero de 1866 fue inaugurada la Estauta de la Libertad en Nueva York y fue un obsequio de los franceses para conmemorar los 100 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a los Estados Unidos tras su travesía por el Océano Atlántico. En términos arquitectónicos, la estatua recuerda al famoso coloso Una de las Siete Maravillas del Mundo. Fue nominada para Las Nuevas Maravillas del Mundo donde salió finalista. A partir del 2003 viene celebrándose el Día Mundial de la Animación. Se trata de un día en el que los amantes de la animación pueden disfrutar de un día cargado de actividades. La animación es la técnica o proceso en el cual las imágenes parecen tener movimiento. Para efectuar una animación hay muchas técnicas que se puede aplicar, aunque hoy por hoy también existen varios aplicativos computarizados para hacer esta tarea. Y tome sus precauciones porque las lluvias continuarán todo el fin de semana, lo que no es conveniente para los prestadores de servicios turísticos. Debido a una vaguada ubicada sobre el Mar Caribe, las temperaturas frescas durante la madrugada y mañana, así como las constantes lluvias en el estado, continuarán durante el fin de semana de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Para muchas personas que viven en Quintana Roo, este clima es ideal después de sobrevivir a las altas temperaturas que se registraron en meses pasados. Sin embargo, para los visitantes y prestadores de servicios turísticos, estas condiciones climáticas no son tan favorables. De entrada, la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen y Cancún cerraron a la navegación afectando actividades náuticas que, a decir de los involucrados, la pérdida por día es de $3.000 porque se cancelan actividades como Jungle Tour, Snorkels, Parachute y otras que se realizan en embarcaciones menores, sobre todo ahora que habrá un megapuente por el Día de Muertos. Y le comento que el director de Fiscalización de Benito Juárez asegura que después de los hechos ocurridos en las casas de citas, va a realizar un operativo para verificarlas. Después de que en los últimos 20 días, tres casas de citas o espace en Cancún han sido rafagueadas por parte de la delincuencia organizada, el Ejército, la Marina, Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y la Dirección de Fiscalización planean un operativo contra de estos establecimientos. Para iniciar la Dirección de Fiscalización, designó a 30 inspectores para levantar un censo de estos negocios para verificar que cuenten con licencia de funcionamiento, permiso de Ciresol y de COFEPRIS. En caso de no tener alguno de estos documentos, se tomarán cartas en el asunto. Y a toda la población de Puerto Morelos se les hace una invitación para que participen en el concurso de altares que se realizará el próximo 2 de noviembre. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, Laura Fernández Piña, el Ayuntamiento de Puerto Morelos, por conducto del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, invita a todos los puertomorelenses a participar en el primer concurso de altares con la finalidad de preservar una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana. De acuerdo con la convocatoria, los equipos participantes deberán estar conformados de uno a seis integrantes e inscribirse en el módulo ubicado en la Biblioteca Pública Aurelio Sánchez hasta el 31 de octubre. Cada altar deberá tener un nombre que refleje la cultura mexicana y se identifique ante el jurado. El equipo que resulte ganador obtendrá un premio de 7 mil pesos, mientras que el estímulo económico para el segundo lugar será de 4 mil y de 3 mil para el tercer lugar. Y hoy la delegación del Issste de Quintana Roo y el Instituto Politécnico Nacional de Cancún firmaron un convenio de colaboración. Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la delegación del Issste en Quintana Roo y el Instituto Politécnico Nacional de Cancún, el cual tiene como objetivo fundamental aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros de ambos institutos para desarrollar actividades en beneficio de la población del territorio estatal más vulnerable. Irán Valdés Flores, director del Centro de Educación Continua del Politécnico, señaló que con este esquema se trata de aprovechar ambas capacidades y potenciar las posibilidades de trabajo conjunto para mayor beneficio de las comunidades más alejadas, ciudadanía en general y personal tanto del Issste como del Politécnico. El día de hoy estamos reunidos esta mañana para realizar el arranque simbólico de una relación interinstitucional que creo que tiene y busca uno de los fines más loables que es generar sinergias interinstitucionales en favor de las comunidades más vulnerables del Estado. Dijo que el convenio toca cuatro puntos básicos, brigadas de servicio social comunitario, unidad móvil de aprendizaje para una alfabetización digital, atención y orientación de los servicios del Issste, así como capacitación del personal del Issste en las áreas de atención a los usuarios y servicios en línea. En su intervención, Cora Amalia Castilla Madrid, delegada del Issste en Quintana Roo, detalló que estrategias como estas son el resultado del trabajo conjunto de ambas instituciones, pero también del compromiso de poder ayudar a los que menos tienen con la intención de ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo y salud para más quintanarroenses. Pero lo más importante de todo esto es que los jóvenes que van a venir precisamente cuando hagan su servicio social van a venir a conocer esta parte de México porque nuestro interés es que sea en las comunidades digamos más apartadas, que sea en la zona maya del Estado, donde se podamos dar esa atención. En esta ocasión, la primera ronda, digamos, que se hará del 1 al 9 de diciembre, la queremos hacer en Felipe Carrillo Puerto. En la siguiente, creo que puede ser en Semana Santa, que también los jóvenes tienen oportunidad de venir, lo podemos hacer en José María Morelos. En otro momento lo podemos hacer en Lázaro Cárdenas y podemos ir yendo a las zonas de mayor necesidad de la gente, donde los jóvenes también puedan intercambiar, ver ese México profundo que tenemos en México, tan diverso, multicultural. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Y en este evento el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer las actividades con las que cerrarán el año. Bueno, pues las actividades, digamos ya ordinarias, nuestros programas de idiomas, que creo que la gran ventaja que tienen estos programas es que son programas muy orientados hacia un conocimiento práctico del idioma, no son cursos tradicionales lo que se enfatiza, en el entendido de que el estudio del inglés en Cancún es sobre todo una competencia laboral, no es un tema de hobby, sino es realmente para tener oportunidades de empleo, pues enfatizamos un conocimiento técnico del idioma, entonces, bueno, esa es una actividad importante. La segunda generación de la maestría en Administración, que estará terminando su primer semestre, también hacia finales del año. Y, bueno, una serie de cursos de capacitación al sector productivo que ya tenemos, digamos, contratados. Y esta mañana en Cancún se llevó a cabo el segundo foro de consulta ciudadana del Gobierno del Estado. El día de hoy se llevó a cabo el segundo foro de consulta ciudadana del Gobierno del Estado, tocando el turno en esta ocasión al municipio de Benito Juárez, el cual tiene como objetivo la integración del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2016-2022. Dicho foro se celebró en el Cancún Center, a donde se dieron cita ciudadanos, organismos no gubernamentales, empresarios, estudiantes, profesionistas, ecologistas y público en general. Al respecto, Francisco López Mena, secretario de Gobierno, comentó que la respuesta de la sociedad quintanarroense hacia tales foros es contundente. Es fundamental, el gobernador de este Estado tiene muy claro que solo uniendo el esfuerzo de la sociedad civil y del gobierno podremos lograr ese Estado moderno, cercano a la gente y que otorgue posibilidades para todos. Así es que hoy celebramos que se vuelve a rebasar la expectativa que tuvimos en el primero en Chetumal, sucedió lo mismo. Y esto quiere decir que la gente sí quiere ahora participar, sí cree, sí tiene confianza y que les quede muy claro. Lo que la sociedad decida, junto con el trabajo del gobierno, eso es lo que va a fijar el camino que va a seguir este gobierno durante los seis años que viene. Recordó que dicho foro se replicará el día de mañana en el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, donde las tres ocasiones que se celebró se abordaron los cinco bloques temáticos. Bajo cinco ejes, hay claramente determinados los cinco ejes del gobierno estatal, el eje de desarrollo económico, el de desarrollo social, el de seguridad, el de confiabilidad y el de crecimiento con orden y sustentabilidad ambiental. Sobre ellos está la gente opinando en diferentes mesas y seguramente vamos a tener propuestas muy valiosas. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Y también esta tarde se llevó a cabo la instalación del Comité Estatal de Salud, obviamente con la presencia de autoridades municipales y estatales. El día de hoy en Cancún se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud, en donde el primer mandatario del Estado, Carlos Joaquín González, tomó protesta a los integrantes de la Red Estatal de Municipios por la Salud y que a nivel nacional suman un total de 1,700 cabeceras municipales. Entre los acuerdos aprobados en dicha sesión están Integración del Plan Municipal de Eliminación de Criaderos de Larvas para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector Integrar a unidades de salud, oficinas administrativas y anexos a la Estrategia de Eliminación de Criaderos de Larvas Fortalecer vigilancia, detección y atención de enfermedades transmitidas por vector Intensificación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar Plan de vigilancia de paludismo en trabajadores de la construcción, bienes, servicios y viajeros Levantamiento de banderas blancas en zonas urbanas y rurales de todos los municipios, entre otros puntos José Ramón Narro Robles, Secretario Federal de Salud, dijo que esta debe ser una prioridad en cada entidad al mismo tiempo de felicitar al Gobierno del Estado por este trabajo conjunto. Para mí es un privilegio poder estar presente en esta reunión que tiene, como ya se dijo, una doble tarea tomar la protesta a los integrantes de la red de municipios por la salud y de otra parte, y así lo puedo decir, señor Gobernador, establecer, reafirmar, confirmar una alianza entre la Federación, el Gobierno que usted encabeza y los municipios, junto con la población en favor de la salud. En su intervención, Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, señaló que la salud es un derecho de todos los mexicanos, por lo que para los tres órdenes de gobierno, han librado una centenaria lucha para que la salud contribuya al desarrollo del país, por lo que cada estado y municipio apuntó, debe hacer lo propio en este importante tema. Estamos conscientes de la importancia que tiene el prevenir las enfermedades. Es más fácil, humano, económico y útil evitar estos padecimientos que curarlos. En este sentido, es importante resaltar el papel fundamental que tiene la autoridad municipal en su condición de ser la instancia de gobierno más cercana a la población y quien está más sensibilizada a los problemas de la comunidad. Los ayuntamientos constituyen el medio idóneo para aplicar las medidas preventivas en materia de salud y también las que tienden para sanar a los enfermos. Prueba de ello son las campañas que se hacen para el combate al mosquito transmisor del dengue, el zika, el chikungunya y otros más que se han librado últimamente. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Y mire, mañana se hará la presentación de la segunda edición del Festival Gay que se realizará en Cancún del 8 al 12 de noviembre. Del 8 al 12 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Transensual en Cancún. Mañana en el Bar Pink Social Club, ubicado en la Avenida Bonampak, dará la presentación de este evento ante los medios de comunicación. Cabe destacar que en esta muestra cinematográfica tendrá la presencia de la embajadora de la UNU para la campaña Libres e Iguales, Morgana Love. Y por supuesto, Marisol Pecho nos tiene lo mejor de los espectáculos en Bajos Reflectores. Thalía empleó su cuenta de Facebook para dar a conocer su postura respecto a la fotografía que circula en redes sociales donde posa frente a un helicóptero de Donald Trump. La cantante mexicana fue nombrada como Lady y recibió diversas críticas por la imagen que ella misma compartió en sus redes sociales hace dos años y por la que su hermana, Laura Zapata, afirmó que era amigo del candidato republicano en Estados Unidos. Quiero ser 100% clara respecto a este tema. No respaldo ni respaldaré a Donald Trump en lo absoluto. Yo nunca he apoyado su campaña ni tampoco apoyo a las personas que tienen sentimientos negativos e intenciones funestas con mi país. Soy mexicana y estoy orgullosa de serlo. Cualquier persona que hable mal de mi gente me ofende a mí y a mi país. Soy firme en recalcar que no apoyo ni apoyaré de ninguna manera a Donald Trump, explicó sobre su postura. Al respecto a la fotografía, añadió. En diciembre del 2014, yo volé en helicóptero que aparece en la foto que ha sido publicada recientemente en algunos medios. Esto ocurrió antes de que se anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Con esta acción, la actriz y cantante esperan no recibir más ataques sobre sus acciones del pasado. Y además, intenta desmentir el dicho de su hermana Laura Zapata, con quien recientemente volvió a tener diferencias por no visitar a su abuela tras su reciente visita a México. Y en noticias más agradables, el empresario Arturo Elías Ayub ofrece trabajo al mejor vendedor de empanadas. El brazo derecho del magnate Carlos Slim ha pedido ayuda en redes sociales para localizar al joven que se ha vuelto viral por su estupenda retórica al momento de vender empanadas en Acapulco. Seguramente viste el video llamado El mejor vendedor de empanadas del mundo, un joven acapulqueño de 15 años que llamó la atención en redes sociales por su peculiar manera de convencer a sus clientes de probar su producto. Su retórica y capacidad de argumentación sorprendieron a miles de usuarios de las redes sociales. Sin embargo, hubo un importante empresario mexicano que tras ver su talento y su potencial no dudó en buscarlo para ofrecer trabajar con él. Se trata de Arturo Elías Ayub, director de finanzas estratégicas y contenidos de América Móvil, Telcel y mano derecha de Carlos Slim. Se busca. Estoy buscando a este chavo para aprender de él, meterlo a acabar sus estudios y chambear conmigo. Es real. Si me ayudan a compartir este link para encontrarlo y ver si a él le late, se los agradecería. No es broma. Si alguien sabe cómo localizarlo, se los agradecería. Me lo quiero traer a chambear conmigo ya. Posteó el empresario mexicano en sus redes sociales. Tras hacer pública esta petición, varios usuarios han dado referencias al lugar donde vende Francisco Orihuela y muchos otros han agradecido al empresario que apoye el talento que hay en México. Hasta el momento, Arturo Elías Ayub, quien destaca por su visión empresarial y reciente por su participación en Shark Tank México, no ha dado a conocer si ha encontrado a este futuro gran mercadólogo, informó para Contrapunto Noticias, Marisol Pech. Hoy en el Mundo con Sergio Masté Y pues bueno, no podemos terminar la semana sin la compañía de Sergio Masté que nos diga qué hay en el portal de Contrapunto. Mucha información como todos los días. Como todos los días. Ay, ay, ay. Fíjate que este día autorizaron en España la extradición de uno de los porquis. Ah, ok. Recordarás el caso de los cuatro chavos involucrados en una violación tumultuaria con un adolescente. Todos hijos de funcionarios. Todos hijos de gente adinerada. Adinerada. En su momento argumentaron que querían, estaban siendo extorsionados por el padre de esta chica. Y al desatarse el escándalo, ellos huyen, desaparecen. Obviamente. De la escena del crimen, diría algunos, y se van a otras naciones. A uno lo atraparon en España, a otro, no me acuerdo exactamente dónde lo atraparon, pero otros dos están desaparecidos, ¿eh? No saben nada de ellos dos. Primero fue capturado Enrique Capitane. Este ya está aquí en México. Y este día, este, bueno, hace unos meses detuvieron a Gabriel Cruz. Pero él no quería ser, o sea, no quería que lo trajeran a México. Decían, no, pues júzguenme aquí en España. Porque como él tiene doble nacionalidad. Sí, sí. Digo, júzguenme aquí en España. Y ya se mete el tribunal y todo. Y hoy, hoy día determina que no. No saben que sea volar que a México, donde se cometió obviamente el delito, ¿no? Donde le están reclamando, vaya usted y cumpla ya con la justicia que le está reclamando. Oye, ¿y qué procede? ¿Se van a someter a proceso? ¿Van a ver qué pasó? ¿De dónde? Van a darle continuidad al proceso. Claro. Desde el argumento que está diciendo que están siendo extorsionados. Y el papá que dice, pues no los quería demandar, pero luego quisieron pasar de listos todavía con mi familia. Por supuesto, por supuesto. Y tuve que actuar. Entonces, da mucho de qué hablar los... Está muy fuerte ese tema. Los porquis, los porquis, ¿no? Muy fuerte. No, pues, acusados de pederastia. O sea, porque son una chavita de 17 años. Menor de edad. No, y es ahí donde decimos que combina la inmadurez de la juventud con el poder. Con el dinero. Y con el dinero y obtienes esto, ¿sabes? Exactamente, es que piensan que con el dinero haces todo, ¿no? Cuando hay casos, con nada del dinero del mundo puedes pagar. Sí, cuando le estás arrebatando muchas cosas a una persona. La dignidad, le estás arrebatando la tranquilidad. La tranquilidad. No, pero imagínate cuando surge el caso de este niño, Diego, bien peinadito, como así, bien estrafalario, ¿no? Diría yo. Y ahorita bien peinadito, ya bien peinadito. Sí, sí, sí. O sea, otra imagen completamente. Claro, ya soy niño bueno, vean. O sea, un niño, un nerd diría tú, con la imagen que presenta ahora, con la que mostró en su momento, ¿no? O sea, totalmente cambiado. Ay, qué horror. Pero ya, ya es un hecho. Ojalá, lo siento, están jóvenes, cometieron un error, que cumplan. Sí, cometieron un error que las autoridades determinarán que les den el castigo que se merece. Exactamente, que apechuguen la responsabilidad. La verdad es que sí. Yo creo que los papás hacemos, no debemos siempre cubrir a nuestros hijos, porque hay casos en que tienen que pagar y aprender a que esos tipos de errores son imperdonables, ¿no? Claro, y con todo el dolor del corazón de los padres, la verdad es que sí tienen que lo sienten. Sí, porque tampoco a ti te gustaría que tu hijo te hiciera nada, por supuesto. No, pero sí, sí, le exigiría que cumpliera con su aplicación, exactamente. Por otro lado, fíjate que un mes del paso de Matthew, que fue uno de los más destructores en la historia del mundo, fue uno de los cinco peores. Haití, que fue una de las naciones más devastadas, está sufriendo actualmente la falta de agua. El 90% de los conductos de agua hacia las ciudades destruidos. Y hay cólera, falta de agua, algunos de los aguas que están consumiendo tienen restos fecales. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Pobre gente! Sí, es que, digo, hay decenas de las naciones que tifones, temblores, de todo, de un país donde siempre ha perdonado, donde ha existido la hambruna, la falta de cosas laborales. Ahora, yo me acuerdo que hace unos años que también pegó un huracán, como que veía a todos más unidos, ¿no? A recolectar víveres, a apoyarlos, a estarlos apoyando. Y no, ahorita no veo, no veo que haya campañas, no veo que estén movidos, no veo que estén llevando lo que necesitan, ¿no? De, más o menos, de equilibrar la situación que están viviendo. Sí, como que estamos un poco apáticos en ese sentido, ¿no? Es verdad, porque otra de las naciones que las pegó fuertemente fue Estados Unidos, ¿no? Matthew golpeó muy fuerte. Sí, a la parte floridana. Casi siempre Estados Unidos es el que saca la mano para ayudar a todos los países de Centroamérica, que ya son los clientes de los huracanes, ¿no? Eso habla de una crisis mundial muy fea. Fuerte. En cuestión económica, en cuestión valores, en cuestión muchas cosas. Fíjate, qué feo. Sí, pero la verdad que sí. Por otro lado, ya, en otro tema, ya menos... Más agradable. Más agradable. Más agradable. ¿Te acuerdas del niño, el panuchero más... Por supuesto. El panuchero más famoso. No, el empanadero. El empanadero. Porque vende empanadas. Son empanadas las que venden. Fíjate que el lunes nadie conocía a Paco. No, no, no. Nadie conocía a Paco. Hoy viernes cerramos la semana con un fenomenazo en redes sociales. Efectivamente. Todo un fenomenazo. Pero es un chavo de 15 años que a raíz de ese video ha salido a reducir más cosas positivas de él a sus 15 años de edad. Cuando todo el mundo se pensaba, imaginaba que él vendía porque realmente tenía necesidades económicas. Resulta que no. Que su papá es un periodista, tiene forma de vivir, su mamá es una productora y él suspendió momentáneamente su escuela. No está estudiando y se dedicó a vender empanadas. Pero aparte, él descubrió la receta. Es una receta argentina. Él se levanta a hacer sus empanadas hasta las 6 de la mañana, prepara sus empanadas y él sale a venderlos. No, porque además dice que su pasión son las ventas. Está leyendo dos libros que nada más publicistas muy destacados leen. Y qué bárbaro. O sea, yo estoy leyendo tal, tal, tal. Y para él su vida son las ventas. Eso dicho. Y su meta es ser el mercadólogo. El mercadólogo. El mejor mercadólogo del futuro. Imagínate. Y es que además le escuchas hablar, le hicieron una entrevista. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. La forma en que se expresa, las palabras que utiliza, cómo te envuelve en la plática. Ay, qué bárbaro, mis respetos. Qué chamaquitos tan lindos. No, pues ya casi le estaba vendiendo empanadas ya al yerno de Slim, ¿no? Ah, sí. Si quieres ya te mando un buen de paquitos, te lo venden en mayoreo y yo no ves en menudeo. En menudeo, sí, porque también subió un, este, el yerno de Slim subió un video, este, donde dice, pues yo hablé con los papás, este, dicen que no tienen la necesidad, que no se, y subió el video por necesidad para que buscara ayuda, pero hablé con ellos y la verdad, mis respetos, respeto, mis respetos para los padres y para el chavito. Y para el niño. Imagínate la educación que le dieron al chavito para que. Pero déjame decirte que ellos son ocho hermanos. Sí, hombre, que son ocho. Son ocho hermanos, dice el niño. Somos ocho hermanos, dos padres y tres gatos. Y tres gatos. Ay, mi vida. Me encanta. Y porque aparte es muy ocurrente. Sí, muy ocurrente. Muy ocurrente. Entonces, domina, no, domina para la venta, para lo que él se dedica, ¿eh? Inglés, francés, italiano, holandés, alemán, ruso, portugués, hebreo y árabe. Exactamente. Y sabe bien, o sea, tiene nociones de que te puede entablar una conversación de francés, inglés y alemán. Sí, así. Fregado, chamaco. Qué bárbaro, mis respetos. No, imagínate de estos jóvenes, ¿no? O sea, muchos, en la verdad, hemos visto el video y has quedado anonadado, sorprendido. Porque es la excepción de la regla de los jóvenes en la actualidad. Cuando todo mundo está metido en sus tabletas, en sus celulares, este chavo está dedicado a otras cosas. A otras cosas. Orgullosamente mexicano, aparte, fíjate. Aparte, orgullosamente mexicano, le estaba diciendo el entrevistador. Es que dentro de todos los videos virales que hemos visto de que si no están borrachos, que son actos de corrupción, o sea, encontramos algo bueno, algo lindo, algo que dices, algún representante de México que vale la pena respetar, que vale la pena ver, vamos, y también hacerlo viral y compartir, y compartir. Eso es algo de lo que, de verdad, algo muy positivo. No, sin duda alguna, y ojalá que este video lo vean los jóvenes y lo emulen, ¿no? Exacto. Vamos a copiar esto de este joven. Esos ejemplos sí se deben seguir. No la de Lady 100 pesos, no la de Lady Oxxo, no la de Lady, ¿cuál era la otra? La polisex. La polisex, Lady Oxxo. No, 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 de verdad, esos ejemplos del niño, del vendedor, claro. De Paco, de Paco Orihuela, Paco Orihuela. Entonces, ojalá y los jóvenes en verdad sigan este ejemplo de este joven que, sin duda alguna, tendrá un futuro brillante, promisorio, ¿no? Obvio, obvio. A los 15 años, lo que es, imagínate, yo me lo imagino vendiendo, capaz como unos loquitos que agarran y venden la luna, ¿no? Te venden la luna. Sí, 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 no, 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 tiene un futuro prometedor. Ojalá, ojalá. Relentemente. Por otro lado, fíjate que, no se olviden que Quintana Roo no cambia su horario. Sí, hay que recordarlo, cierto, por favor. Nosotros nos quedamos en el horario meridiano 75. Ajá, sí, sí, sí. El próximo domingo, el centro del país va a cambiar su horario. Nosotros nos quedamos igual. Usted no tiene por qué mover para nada su reloj. Ahí se queda. Nosotros seguimos tal cual. Efectivamente, hay que recordarlo porque si no todos van a estar. Sí, 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 luego hay mucha confusión. Exactamente. Pues, amigos, síganos a través de nuestro portal de noticias, www.noticias.com. Exactamente. Ahí búsquenos y leerán todas las noticias del momento. Del momento, a nivel mundial, nacional y local. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Sergio. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué pasa? Es un lindo fin de semana. Igualmente, amiguita. Y vamos al Estatus Policiaco con José Pinto. Esta es una noticia de un fin de semana. ¿Qué tal, estimados televidentes? Esta es una cápsula informativa de los acontecimientos policíacos más relevantes del país y el mundo. Acompáñenos. La taquería El Paisano, localizada en la calle Juan Escutia de la región 222 de Cancún, fue consumida por las llamas tras el estallido de un tanque de gas y una mujer tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital porque sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. El reporte se dio alrededor de la una y media de la mañana y el propietario de la taquería dijo que uno de sus empleados cargaba un tanque de gas de 30 kilogramos cuando accidentalmente se le resbaló y cayó ocasionando una explosión. La mujer de nombre María, que se quedó dormida, fue alcanzada por las llamas y trasladada al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja. Por otro lado, debido a la creciente inseguridad que se vive en Cancún, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y de la Fiscalía General del Estado formalizaron ayer un acuerdo de trabajos coordinados para reforzar la seguridad en el municipio de Benito Juárez. La reunión que encabezó el encargado del despacho de la Secretaría, José Luis Jonathan Young Mendoza, en la Sala de Juntas de la Corporación, forma parte de los acercamientos y acciones coordinadas con la Fiscalía General para establecer mejores estrategias de acción que, dicen, permitirán reducir la incidencia delictiva en las regiones y colonias de Cancún. Young Mendoza hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las dependencias del Estado y del municipio, así como tomar en cuenta la participación de las fuerzas federales para alcanzar mejores resultados. En Información Nacional, seis personas muertas y dos heridas fue el saldo de un ataque con armas de fuego en un motel ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por un grupo de sicarios. En una de las habitaciones fue encontrado el cadáver de una persona, cuatro en el estacionamiento y uno más en la terraza. En el mismo estacionamiento se encontraban los dos lesionados y trascendió que otros dos alcanzaron a escapar del tiroteo. A pesar del operativo efectuado por las corporaciones policíacas, no se logró ubicar a los responsables. En Guerrero, un agente de tránsito del municipio de Cocula fue ejecutado y tenía una cartulina en el pecho clavada con un desarmador. En Veracruz, como resultado de un brutal choque con otro automóvil, un hombre que había sido secuestrado minutos antes murió. Se trata de un profesor de educación física de la telesecundaria El Espinal, que había sido levantado al salir de su domicilio. Maniatado de pies y manos lo llevaban en la parte posterior de una camioneta de doble cabina que chocó de frente contra otra unidad y el docente falleció. En información internacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que detuvo a más de 50 sospechosos de participar en una red transnacional que a través de centros de llamadas en la India estafó cientos de millones de dólares a miles de personas en la Unión Americana. La organización criminal, a través de los famosos call centers, realizó llamadas a miles de víctimas potenciales, en especial a inmigrantes y adultos mayores, a quienes hacían creer que se trataba del servicio de impuestos internos o del servicio de inmigración. La ciudadanía de los Estados Unidos cayó en ese garlito. Con información de agencias nacionales y extranjeras para Contrapunto Noticias, José Pinto. Ha llegado el momento de despedirnos. Fue un placer que nos acompañara en esta edición de Contrapunto Noticias. Nos vemos el próximo lunes, que tenga un excelente fin de semana. ¡Fue un placer que nos acompañara en esta edición de Contrapunto Noticias!